Hola amigos de Arena String, mi nombre es Hugo Armoa y hoy les vengo a presentar mi banda Hugo Armoa y los cómplices Hola, soy Adrián, manager de Hugo Armoa y los cómplices Bueno, me llevó a estar en este proyecto, la familiaridad que tiene esta gente con la música, el grupo humano que hay, los valores que tienen, el corazón de la gente, sus letras, sus perfiles musicales Es una banda que te transporta a todo tipo de lugares, algo increíble, una fusión de temas, todos los estilos La verdad que es una gente decepcionante, con mucho futuro, unas canciones, una música brillante Gracias